Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Ignacio Morales Lechuga, usted lo conoce muy bien, ex procurador de la República, un hombre además, pues que le sabe a los temas del poder y la política. Maestro, bienvenido. Gracias Ricardo, muchas gracias. Maestro, pues estamos viendo, usted fue procurador general de la República, estamos viendo el caso Lozoya y bueno, pues hay mucha gente que ha hablado de un circo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está realmente aplicando la justicia en este caso o estamos frente a un espectáculo pues para la gente? Es decir, recordemos que hay una nueva legislación penal, una nueva legislación procesal penal, una ley federal especial para la protección de testigos y periodistas, los testigos colaboradores y de alguna manera el nuevo proceso oral adversarial que ya resta facultades al Ministerio Público y de alguna manera concede más facultades al juez, en este caso, para decretar la prisión preventiva oficiosa o en su defecto enfrentar los procesos con libertad. Aunque se modificó el artículo 22 y el discurso del presidente y de muchos políticos ha sido en el sentido inverso a lo que marca la ley y además la concepción de alguna manera de la opinión pública, pues siempre está esperando que el juez decrete la prisión preventiva a cuantas personas se encarga de señalarse y señalarse y señalarle, señalarse como culpables o presuntos responsables de delitos, incluso algunos de alto impacto o por decir graves. El caso de Lozoya es uno de estos. Se ha abierto una enorme expectativa como si Lozoya fuese el parteaguas, el parteaguas bíblico de la inexistencia o de la gran corrupción y de hoy en adelante de la limpieza y ausencia de corrupción. Y entonces esa expectativa que se abrió no la van a poder llenar. No la van a poder llenar porque la fiscalía ha entrado en pláticas con Lozoya para buscar que Lozoya, como testigo colaborador también de otros procesos, se encargue de dar información que permita a la autoridad investigar y esclarecer otros delitos más graves, más delicados que le resultan o que son imputables a otros funcionarios también de la administración anterior o puede ser de la actual administración inclusive. Y esta es la estrategia que diseñó la fiscalía, que pues aceptó y que de alguna manera no pasa la prueba del ácido completamente. Por ejemplo, el hecho de haber salido sin estar enfermo de allá de España y acá ser declarado inmediatamente enfermo y mandarlo a un hospital desde luego y ahí tenerlo 10 días recluido. Esto se hizo con el consentimiento del juez. El juez de control dijo pues hasta el día 27 y el 27 me lo presentan. El 27 él comparece por vía electrónica al juzgado sin estar pisando la cárcel y le dan la libertad digamos caucional o restringida con su famoso collarín o casalete. Y he citado nuevamente al día siguiente para ver otra carpeta de investigación, son dos carpetas de investigación y también le ratifican la libertad o el enfrentamiento de la libertad bajo proceso y abren un espacio de seis meses para que la fiscalía pueda recabar todas las pruebas necesarias tanto del caso Lozoya como de los casos que resulten de las declaraciones e informaciones que Lozoya pueda brindar a la autoridad. Aquí hay que poner algo en el centro, Ricardo, a mi juicio. Perdón que abuse del micrófono. Gracias. Es el colaboracionismo. Es decir, en otros países la colaboración inducida, la colaboración bajo un premio, bajo un estímulo, es lo que motiva a los imputados a hablar. Y esto ha permitido que se desmantelen mafias en Estados Unidos, en Italia sobre todo, es muy utilizado para el desmantelamiento de delincuencia organizada. Y entonces el Estado acude a esta colaboración y digamos quema una ficha porque en este caso puede tener muchos beneficios, inclusive hasta la posibilidad de condonación de todas las penas que le pudieran corresponder a Emilio Lozoya, a cambio de que colabore con las autoridades de pruebas, de evidencias, de informes, de cuál era el modus operandi de otros funcionarios o empresarios nacionales o extranjeros que pudieran estar involucrados en esta red de corrupción. Creo que estos puntos son los que todavía no entiende a cabalidad la opinión pública. Claro. A ver, ¿por qué, por ejemplo, el presidente López Obrador se ha encargado de hacer los papeles de vocero de la Fiscalía General, de vocero del Poder Judicial e incluso a veces hasta pareciera que es Ministerio Público? Y en las mañanas nos da a conocer lo que va a pasar, las declaraciones del señor Lozoya, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Ante qué estamos? Significan dos cosas. Desde el punto de vista procesal, el presidente puede incurrir en una violación de proceso al anular la presunción de inocencia que todo imputado tiene derecho. Eso, así de entrada. El segundo punto es que como son casos de alto impacto político, el fiscal de alguna manera cumple con el deber y la cortesía de advertir al gobierno los impactos que se pueden tener, informando del estado de proceso, digamos con anticipación a los medios de comunicación. Eso es lo que un procurador o un fiscal acostumbra a realizar. Esto es positivo, viola la separación de poderes. ¿Qué está violando además el propio presidente? Yo creo que lo más grave para el presidente es que se repitiera el caso Florence Cassez y que de alguna manera de sus expresiones verbales, mañaneras, como le decimos todos, pudieran resultar afectaciones al debido proceso, afectaciones a la garantía o derecho humano a la presunción de inocencia y que de alguna manera el día de mañana la judicatura resolviera que no se le respetó esa presunción de inocencia y en consecuencia anule el proceso o deje sin efecto la sentencia. Ese es el riesgo que se corre por estar, digamos, expresándose sobre cuestiones que directamente no le competen, porque esto es competencia exclusiva de una fiscalía autónoma, en donde el presidente lo único que tiene que decir es me remito a la fiscalía y que la fiscalía les informe lo que se pueda informar, porque la etapa de la indagatoria siempre ha sido discreta o cuasi secreta, digamos, para evitar precisamente no solamente fuga de información, sino afectar derechos de terceros. Esto estaba previsto en las leyes anteriores de las procuradurías. Me remito al caso de Buendía, de 1984 fue el homicidio y en 89 fue la consignación. Había 72 hipótesis y había declaraciones de secretarios de Estado, de empresarios, de muchísima gente y todas estas declaraciones se mantuvieron de la manera más privada posible. Si hubo filtraciones, estas no fueron imputables al fiscal encargado del caso, sino en todo caso sería a los que declararon. Pero ese es el punto y esa es la actitud que debe guardar la fiscalía. Si nos permite, vamos a una pausa, maestro. No se vaya, volvemos.